Hola, soy Ratgax de FaseBeta.net, seguimos con la vídeo guía de Assassin's Creed 3. En esta ocasión vamos a hacer una misión secundaria, es una misión de los púgiles de Boston, y nos vamos a encargar del primero de ellos, Peter Bunion, que aparece en la frontera. En este tipo de misiones tendremos que eliminar a uno de los púgiles en un combate cuerpo a cuerpo. Como ves pueden aparecer una serie de esbirros que pueden intentar ponerte las cosas un poquito más difíciles, pero en realidad estos combates son muy sencillos. Como prácticamente todos los combates de Assassin's Creed 3 se pueden superar sin problemas una vez hemos dominado la técnica del contraataque. Limítate a golpearle hasta que su barra de vida baje a cero y con eso habrás superado la prueba. ¿Quieres una oportunidad? ¡Pues dame! ¡No llegarás lejos golpeando así! ¡Justo en el trasero! ¡Suscríbete al canal!